Todos tenemos un comienzo, así que hoy hablaremos de la mayor promesa del fútbol sudamericano de cada país Vídeo recomendado por David Díaz en mi comunidad de YouTube Comencemos hablando por Argentina que es la vigente campeona del mundo Y tiene muchísimo talento de exportación Julián Álvarez, Enzo Fernández, McAllister y muchos más Actualmente la mayor promesa que sacó Boca es el Colobarco Que destacó mucho como lateral, se asociaba muy bien con Cavani, tenía muy buena visión de juego Pero ahora que se fue a la Premier su técnico prácticamente salió a decir que estaba muy fraco, que no corría Y que no lo tenían en cuenta para el equipo, algo extraño Pero bueno, al que si lo tienen en cuenta y en la Premier, en el Manchester United Es Alejandro Garnaccio que se ha convertido en una de las figuras fundamentales del equipo Que mete chalacas, que mete voleas, que te mete centros Y que qué cosa no hace bien este hombre, es prácticamente un jugador casi consolidado Pero si hablamos de una gran promesa, que en Argentina ya lo ven como Que seguramente va a ser una pieza fundamental en la escaloneta del futuro Es el caso del Diabrito Echeverry, que tiene apenas 18 años Destacó en el Mundial Sub-17, metió hat-trick ante Brasil Ha revolucionado a River en la Copa Libertadores Y tiene una exquisitez en el medio campo Buen toque, buena salida de balón Es encarador, le pega cuando nadie más le quiere pegar Tiene remate de larga distancia La verdad que buen jugador y se nota que tiene bastante madurez a pesar de lo joven que es Yo creo que con algunas cositas ahí, seguramente va a ser una pieza fundamental En el equipo del 2026 Bien por Argentina que tiene talento de sobra Vamos ahora con Bolivia Donde me han hablado mucho de Jaume Cuellar Sin embargo ya tiene 22 años Está en el Barcelona B, que es un equipo de tercera división Y con esa edad ya no puede ser considerado una promesa Ya estás para tener hijos, tu esposa, tu bebé, lo que tú quieras Podría ser Miguel Terceros, que tiene 19 años Y esté en el Santos Me gusta, es un buen jugador Con buen dominio del medio campo Pero sí que lo vi un poco timorato en el partido ante Perú por eliminatorias Siento yo que le falta encarar un poco más El que más me ha gustado de Bolivia hasta ahora Es el caso de Moisés Paniagua Fudolista del Olvos Ready Tiene tan solo 16, como lo digo Es muy joven Tiene una mentalidad muy buena Creo que es muy maduro para la edad que tiene Y la verdad que también muy sereno O sea, pudo en ese partido que entra ante Sporting Cristal Pudo haber evitado la responsabilidad De tener el balón Y pasárselo a un compañero Pero él mismo corrió toda la banda O corrió por todo el campo Encaró Se bailó a los defensores del Cristal Amagó y metió un golazo Un golazo descomunal Y ya ha metido otros goles en la liga boliviana Me parece que con la edad que tiene Ya demuestra mucha madurez emocional Madurez mental Y sobre todo un gran físico A pesar de que a esa edad Uno todavía no está terminado de desarrollarse A los 16 Uno está pensando en el viaje de promoción del cole Y no en jugar la máxima categoría del fútbol boliviano Bien por él Que se nota que va a ser un jugador muy importante Además con buena magia de balón Algo que normalmente no vemos tanto en los jugadores bolivianos Es algo pequeño Mide unos 69 Pero creo que por la edad que tiene Si le sumas una buena alimentación Más vitaminas Creo que puede ser un jugador potente para el futuro Así que agárrense todos Me parece que los hermanos bolivianos Tienen que cuidar mucho este jugador ¿Hay algo que este joven no haga bien? Es hora de ver a la pentacampeona del mundo A la canarinha Que tiene muchas figuras rimbombantes Que son muy jóvenes Creo que a la principal Podría ser Endrit Futbolista del Palmeiras Que tiene apenas 17 años Y que bueno Este ya fue vendido el Real Madrid Va a comenzar la siguiente temporada En el conjunto blanco Y que es una de las No solamente grandes promesas de Brasil Sino de las grandes promesas Del fútbol mundial A este ya lo conocemos A la vuelta y al derecho Ha sido campeón con Palmeiras Siendo importante en los goles Ha sido campeón Este En inferiores Ha Dibutado con hombres así Bueno ha hecho de todo este hombre Tiene 17 años Y ha tenido más vida que todos Acá Así La siempre La siempre Y bueno Este ¿Qué te puedo decir? Mejor vamos con Estebao Que es el otro hombre interesante de Palmeiras Con 16 años Que ya tiene casi 17 También Estebao Joven Que también tiene un contrato ya multimillonario Y que bueno También es un poco más habilidoso que Endry Con los pies Porque Endry suele ser Un jugador más directo No es tanto de amagarte Va mucho al ritmo físico Pero Estebao si tiene mejor dinamismo Si bien es cierto Vamos a jugar bastante arriba Creo que Estebao Se podría acomodar más por el medio A Endry le costaría un poco más Ya son jugadores muy interesantes Razón de que Palmeiras Es un equipo que forma muy buenos profesionales Y otro que podría estar en esta lista Es Víctor Roque Es un poco más grande Tiene 18 casi 19 ya Este Víctor Roque Se fue a jugar a Barcelona No ha tenido minutos Y eso es quizás lo preocupante en Brasil En Víctor Roque Pero creo que si se va a otro equipo En donde le den continuidad Creo que Este Seguirá siendo una de las grandes promesas Y figuras del fútbol brasileño futuro Así que Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso En el caso de Colombia Tenemos a Yasser Asprilla Que ya debutó con Colombia Ha jugado este En el partido de Colombia Versus Romania Un jugador interesante Que podría jugar como falso 9 Podría jugar como mediocampista Muy movedizo Con buena salida Y buena recuperación Tiene buen físico No es quizás el más veloz Pero si tiene esa toma de ida y vuelta Que es necesario en el fútbol De al día de hoy Y tiene buen desborde Creo que es un jugador bastante interesante Y creo que el mejor De los que son considerados promesas en Colombia Otro podría ser Gustavo Puerta Pero no está teniendo muchos minutos En lo que es el Bayern Leverkusen En el caso de Chile Se me fue un poco más complicado No había tantos jugadores jóvenes Que puedan ser promesas Sin embargo Creo que la El nombre más exportador Podría ser Darío Osorio Que actualmente está en la liga danesa En el Midguiland Tiene 20 años Y la verdad que se desmarca bastante bien Tiene buena salida de balón Y sobre todo buen remate Una buena definición Y ha estado destacando en este equipo Que es curiosamente Uno de los equipos daneses Que más exporta jugadores A ligas importantes Como la Premier La Bundesliga Y demás Así que Parece tener un buen futuro por delante Y ya cuando venga a jugar ese partido De Chile con Perú En lo que es la Copa América Tendremos una mejor visión De lo que es este jugador Pero por ahora Bastante bien Vamos ahora con Ecuador Que en los últimos años Saca figuras A cada rato Lo cual es totalmente normal Con el buen proyecto Que tienen en inferiores Pero si hay un futbolista Del que tenemos que hablar Por supuesto Es Kendri Paez Que incluso se lo llevaron allá A un lugar curioso En Estados Unidos Salió hace unos meses Salió hace unos meses Bueno hace un mes Y bueno Justamente es un futbolista Digamos similar a Moisés Caicedo Te maneja bien el medio campo Te controla las situaciones Sabe tener el balón en los pies Y da ese pase preciso hacia adelante Quizás no es el más rápido Pero también ha tenido gol Ya anotó con la selección ecuatoriana Ha jugado Copa Libertadores Ha jugado la Liga de Ecuador Un buen jugador Tiene mucho futuro Y ya fue vendido al Chelsea Tiene 16 años Si es que no me equivoco Nada más Ya casi cumpliendo los 17 Este Luego tenemos que ver A Paraguay En Paraguay Pasa lo curioso Que los dos jugadores Digamos jóvenes Que más me gustaron Recientemente Son los del Proolímpico Fabricio Peralta De Cerro Porteño Y Diego Gómez Que es del Inter de Miami Diego Gómez Que fue el mejor jugador Del Proolímpico Pero que ambos tienen 21 años Y ya no podría Considerarlos promesa Al menos no con la estipulación De este video Uno que podría estar ahí En esa lista Sería Julio Enciso Tiene 20 años Y ya juega en la Premier League Juega en el Brighton En su momento destacó con libertad Por lo desequilibrante que era Y pues llegó a este equipo De la Premier Este equipo de la Liga de Inglaterra Y pues sí Es rápido Encarador Similar a Ramón Sosa Por decirte Julio Enciso Es un jugador similar a Ramón Sosa Por si no lo conoces Y si no conoces a Sosa Este Es similar a Andrés Carrillo Jugador que te encara por la banda Te come vivo Te crea dirwin Te mete centros Creo que ya entiendes ¿Verdad? Vamos a Perú Acá está complicado Yo actualmente estoy viviendo en Perú Y te juro que no se me ocurre Un futbolista Menor a 20 años O de 20 años Que pueda ser Digamos La gran promesa Del fútbol nacional En el último preolímpico Hubo interesantes Como Noriega Que tiene 22 Este El caso de Grimaldo Piero Quispe Diego Romero Pero Creo que uno Joven joven Difícil Cateriel Cabellos Apostaría tal vez Tiene 19 años Es argentino peruano Pertenece a Racing Pero está jugando Por Alianza Lima Ya notó goles Con Alianza Lima Y golazos Le remata de larga distancia Sin miedo Tiene mucha precisión Tiene buen pie Para los centros También Y tiene pase largo Lo cual es importante Si que le falta un poco más El recorrido y vuelta Y de vuelta Pero yo lo veo como un jugador Que pelea cada balón Y eso es importante En el caso de Uruguay Tenemos a Luciano Rodríguez Creo yo que es el máximo exponente A día de hoy Sé que hay otro jugador Que está en el Real Madrid Pero guiándome un poco más De lo que vi en el preolímpico Me parece que Luciano Rodríguez Apunta a ser quizás La gran cara del fútbol De Uruguay En los próximos años Siendo un país Donde siempre Los nueve Se han destacado bastante Ya sea Darwin Núñez Luis Suárez Cavani Bueno El nueve en Uruguay Siempre es importante Y pues Luciano Rodríguez Podría ser ese nueve Jugador que es bueno Para penales Bueno para tiros libres Para remates Desde la gran distancia Quizás el hombre No es el más habilidoso Del mundo Ni el más correlón Pero tiene muy buen pie Tiene muy buen pie Para hacer lo que tiene que hacer Que son los goles Se desmarca Tiene olfato goleador Y ya ha sido pretendido Por clubes europeos Y muy probablemente Esta temporada Se vaya del fútbol de Uruguay Por último Tenemos que hablar de Venezuela Para tocar a David Martínez Bueno En realidad hay varios jugadores Interesantes en Venezuela Uno podría ser Matías Lacaba Otro podría ser Este El caso Pero Pero Si tenemos que ir Al rango de edad Estipulado Que sean de menos de 20 años Hay dos Uno podría ser Kevin Kelsey Que es delantero Actualmente juega en el Chattar De la Liga de Ucrania Y que Tuvo un preolímpico Interesante Anotando uno que otro gol Pero también pasó Mucho tiempo lesionado Y el que más destacó Para mí En ese preolímpico Es David Martínez Que el chamo Tiene 17 años O sea Con 17 años Encaraba Tenía velocidad Se acomodaba Por la banda Mayormente Pero te rompía Cada rato Bueno A los jugadores A ustedes Ni a mí No Pero a los jugadores Les rompía la cadera Un jugador Este Como quien Podríamos compararlo Es complicado Es complicado Compararlo con alguien Sinceramente A lo mejor El chamo Queda en nada Como a lo mejor Es una estrella mundial Pero Sin ninguna duda Me parece uno De los mejores futbolistas Que he visto de Venezuela En los últimos años Como Soteldo Tiene una forma De encararse Y mirar la de Soteldo Solamente que él es más alto Y con otro tipo de biotipo Lo cual creo que De alguna u otra forma Le va a dar un plus Para que De alguna forma Llegue a un equipo grande De Europa En no mucho tiempo Si es que el pasaporte No pesa Pero esto ha sido El top del día de hoy Donde hemos nombrado De hecho Más de un jugador Por país En algunos países Menos Porque A lo mejor Hay mayor desconocimiento O todavía no salen Tantas figuras Tan rimbombantes Pero son los que Me han gustado Hasta ahora Este Cabellos Este David Martínez Endri Este Bao Este El de Bonito Echeverry Paniagua Bueno Muchos jugadores Si el video te gustó Por favor deja tu like Y suscríbete al canal Para hacer mucho más contenido Nos vemos hasta la próxima Chau chau